Gracias. Terminé de llorar y se puso a llover Me siento tan estúpido contándolo Los que hundimos barcos, luego volamos alto Descorchaste un champán en mitad del polvo Como en las películas porno No sé cómo lo hacías Estuviste tan fina Follando en la cocina Dos cuerpos de alfiler Se pinchan sin frenos Y miden si más o menos Pero no, pero no tengo la culpa De que esto se espume cada vez Como si fueran burbujas de champán francés Terminé de trotar y me puse a correr Buscabas daño para soldarnos Los que hundimos barcos, ahora volamos alto Escuchábamos a un zon y en de yensas Para ponernos tontos No sé cómo lo hacías Pero yo enloquecía Follando en la cocina Follando en la cocina Dos cuerpos de alfiler Se pintan sin frenos Y miden si más o menos Pero no, pero no tengo la culpa De ser más yonqui cada vez De tus taras y tus multas De tus pies No sé cómo lo hacías ¡Gracias! ¡Gracias!